Mientras tanto en Filadelfia una repartición de regalos ocurrió justo a tiempo para la Navidad. La organización Half a Million Kids donó 6 mil pares de pijamas a las escuelas de Universal Family. Esta organización sin fin de lucro ayuda a los niños en adopción temporal, sin hogar y también a víctimas de tráfico humano en nuestra ciudad.